muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos otra entrega del 60 parsecs y vamos a intentar conseguir otro final no visto hasta la fecha elijo un capitán a quien le va a tocar emoción intriga dolor de barriga a ver a ver a ver a ver a ver a ver por tanto la vieja bastante ágil bastante inteligente pero poco fuerte adelante y en gage y que sea lo que dios quiera m te van a secuestrar hasta luego tío y nos vemos en los bares y una pared está y emet para construir quizá el mechero y lata sopa ahora quizá voy a coger a bronco a la ahora quizá la armadura para protegernos y la vaca ya que estoy al lado bien aparte quizá la batería y un poco de sopa ahí a coger a emez que es el más inteligente el manual acabo de verlo tiene que intentar cogerlo y ton thompson que está en la derecha a esta aquí pues quizá el manual y si a ver si me diese tiempo a volver me podría dar tiempo a volver yo creo que no eh yo creo que no me da tiempo vamos a intentarlo mira los químicos para hacer sopa me ha dado tiempo al final a llegar el recurso sorpresa que es 30 de beta saber que y nos vamos tío bueno pues una tripulación bastante interesante tenemos al más inteligente aparte al más fuerte aparte ton thompson tiene fuerza nivel 2 e inteligencia nivel 2 que se complementa con emet aparte la tía esta tiene fuerza 2 bronco fuerza 3 y ton también tiene fuerza 2 por tanto esfuerce de fuerza estamos muy bien así que un buen equipo creo yo eh un muy buen equipo bien pues adelante y engage y día 1 dentro del cohete y que sea lo que dios quiera por aquí 6 latas el mechero manual batería la vaca y de recursos 60-30 pero sin energía eso está bastante mal porque la máquina lo puedo poner a nivel 2 para hacer digamos la la máscara antigas pero bueno el discurso y con agilidad recordemos que saliendo vino mal me da energía cada día por tanto está bastante bien y día 2 el discurso salió mal pero bueno energía cada día me llena de orgullo y satisfacción que Estados Unidos ha sido la primera nación en practicar deporte en el espacio astuciano ya ha realizado las pruebas pertinentes y el nombre es oficial asto deporte ahora cuáles son sus reglas pues con la fuerza y saliendo bien que son muy fuertes da un poquito de comida el botiquín por el evento este de echarme crema solar y al protegerme me da químicos y los químicos son sopa y día 3 perfecto más 2 de latas de sopa hagamos un juego la mecánica principal con el mechero baja un poquito el hambre aguantamos hasta el día 10 sin comer maravilloso ahí muy bien ahora quien será el oficial de carga aquí pide inteligencia no el sumar y poco más por tanto te ha tocado espero que lo hagas bien y consigan latitas de sopa adicionales vamos tontón son lúcete por favor no es bueno no ha salido por aquí más 2 latas con lo cual ganamos una latita ahora encontramos una máquina de comida le falta una palanca arreglela y no puedo tío esto ahora es toda una lata de sopa pero en fin hagamos la cinta aislante pasamos el turno y día 6 bueno nos jodemos ahora capitán anime se haga una fiesta no puedo con lo cual esto baja un poco la moral o la cordura hacer quizá el teléfono y luego podría romperlo mejorarlo da químicos y a más químicos más sopa día 7 y tú te lo pierdes baja un poco creo que la moral más sopita hombre con la batería tenemos aquí un bucle temporal vemos que el día se repite pero con esto evitamos evitamos el bucle evitamos aunque aumente el hambre y aparte creo que a alguien le mejora alguna estadística si mal no recuerdo el día 8 exacto baratón se mueve con más rapidez creo que es como más ágil ¿no? aislar un gas habría que filtrarlo por tanto tú que eres inteligente y logrando lo da químicos y los químicos más sopa pasamos el turno por el mechero el día 8 no estamos muriéndonos de hambre ahora sí y ya mañana me comen señores ha salido mal tío y aparte encima hemos perdido creo que algo de recursos pero bueno ¿cuántos tenemos en total? bueno pues quizá más latas y ya mañana me van a comer y subéis a las comunicaciones tú ala hoy me comen ya porque ya va tocando de acuerdo a papear bien una estrella se ha convertido en supernova intentar sobrevivir espero con la agilidad nivel 2 lograrlo más sopita y pasamos el turno hacen falta más químicos tío ala y no pasó nada tío porque cuando sale mal creo que pierdes una lata de sopa me parece mejoramos quizá esto lo rompemos 30 químicos y 5 de energía un contenedor y me voy a arriesgar me arriesgo tío día 12 o perdemos perdemos el protector porque sale un bicho o algo así ¿no? ¿qué es lo que pasó? ah porque no hemos seguido el protocolo digamos al abrir el paquete bueno pues ya está más sopita tal vez ahora vemos como comida que está volando por el espacio intentemos recogerla espero que salga bien agilidad nivel 2 y día 13 bueno más dos latas de sopa magnífico cogimos los tomatitos cherry 1 a 1 y rompemos el comunicador 30 químicos y 5 de energía capitán los sistemas están funcionando por debajo de sus niveles óptimos arreglar la avería con la inteligencia que está a nivel 2 espero conseguirlo día 14 y qué pasó ha salido bien vale hemos podido repararlo maravilloso pues más sopa tío y mañana me comen encontramos un hueco una pared una habitación secreta un alijo compruébelo capitán y con suerte una pistolita por ejemplo oh no ha aparecido nada vamos a comer no aquí podemos conseguir un final donde digamos vemos dentro de la nave a Sheila y a Dumbo pero voy a pasar vamos a intentar conseguir el final de los gatos por ejemplo o el del ovni el ovni es un maestro de la música o los gatos colonizamos un planeta más una lata bien una empresa quiere comprar la tierra un continente por tanto va a seguir tú que eres un puto genio y más sopita pasamos el turno y día 17 ya tío dentro del cohete y se ha conseguido aparte Emeth ha conseguido creo que comer maravilloso hostias una enana nos está hablando ¿no? una luz y pide que haga un sacrificio no tengo nada para darle a la estrella bueno no pasa nada mejoramos quizá la vaca la rompemos y 30 químicos y hacemos más sopa aquí siempre haciendo sopa tío aparte empieza a haber el hambre esto lo ha dejado con hambre y cansancio tu puta madre bueno mañana me comen ¿de acuerdo? más sopita escucha como hay que hastañar los dientes comandante parece que pronto el módulo de calefacción va a refrigerar el mechero evitamos enfriarnos y ya que quizá mañana me comen ¿no? mañana me comen ustedes el ovni pues intentemos quizá ese final por tanto sí aceptamos vamos a comer hago el teléfono y adelante y en gays el final donde hacemos que este tío sea un maestro de la música bien bip bob bob bip confidencial hijo de bips pone algo de devolver y recompensa devolver el ¿qué? a él bien es una máquina va da igual bueno el botiquín nos protege y esto digamos rayos cósmicos y esto va a dar químicos tío magnífico más químicos más sopa mejoramos mejoramos quizá esto y rompiéndolo da también químicos tío 30 químicos 3 latas de sopa vamos a ver maravilloso 20 químicos pide que le pongamos un nombre creo que en vez de omnibonito va a ser con algo inteligente ¿de acuerdo? más sopita pasamos el turno y día 22 1-1 0-0-0-10 1-1 no sé qué ahora se llama nave espacial 0-0-2 bueno vamos a seguirlo a su destino uff menos mal porque este monstruo pedía estas tres cosas y faltando de las tres es un game over por tanto batería es algo orgánico una serpiente un avión no es superman más sopita quizá pasamos el turno matamos al bicho menos mal porque faltan los tres objetos y es un game over bueno perdemos la batería y pone risita x porque es un niño tío el mejorar quizá alguna cosa como el manual o romper esto para que me dé 30 químicos y más sopa encontramos un paquete que pone agme pone tomate en la etiqueta aunque este traductor alienígena falla más con una escopeta de feria intentémoslo y ya mañana me comen aguanten por favor aguantenme un poquito y de 24 a ver qué pasa aguantad vamos juego ahí a papear a papear señores uy porque alguien está herido tío hostia tomate una criatura peluda que estaba atrapada en su interior y atacó a baby tío bueno pues aún así lo bueno es que tenemos aquí un botiquín vamos a comer y botiquín para ti paso lo tenía hecho por si acaso pasaba alguna cosa de estas y más sopita ahora nave quiere jugar esto creo que es sacar me parece sacar los esqueletos de su nave espero conseguirlo a ver si lo conseguimos inteligencia nivel 2 maravilloso y conseguido aparte ha sintetizado su primera palabra capitán bien emes quiere mejorar cosas pero no tengo nada con lo cual nos jodemos hacemos quizá más latas de sopa a papear pasamos turno haría falta quizá mejorar la máquina nivel 2 para hacer más objetos pero bueno y la nave te hace señales para que lo sigas mejoremos quizá el manual evitar que se rompa o se estropee con el uso hostia hemos visto pasar una criatura simiesca viéndose un cóctel a saludarla a ver que es lo que pasa buenas y parece que ha descubierto la inmortalidad y no le queda elixir y no ha dejado alguna cosa ¿no? hostia ha mejorado a Tom porque pone que se siente de maravilla o sea no se ha pillado más fuerza o algo así ¿no? a ver que le ha pasado a Tom veámoslo promedio perspicacia en forma bueno ah pájaro me quiere me quiere chingar tío y por tanto un regalito a la pati la cinta aislante mejorar o hacer quizá más latas de sopa pasamos el turno y día 28 ya dentro del cohete mmm hombre salí pues dale un regalito hombre con esto la arreglamos de acuerdo es una fuga de refrigerante con esto le tapamos lo que tenga hacer más sopa yo creo que sí y ya mañana me comen señores aguanten que hay que reaccionar como aquí no tenemos salidas para ir al planeta y coger cositas hay que reaccionar mucho la comida hostia salí está muy contenta y por tanto tres latas de sopa maravilloso a papear ahora quizá vamos a hacer el teléfono bueno es que me haría falta reciclar quizá algo tío la vaca de acuerdo bien un sistema falla ah bueno pues la vaca no puedo romperla porque es que esto creo que nos puede joder esto nos atrofia nos atrofia la mente tío por tanto nada vamos a fabricar el teléfono y ya está hoy me comen todos al final he elegido la vaca en las opciones no lo elegí tío mira que estoy apoyardado o sea no he roto el objeto para elegirlo y luego se me ha olvidado darle y todos nos hemos vuelto locos menos este bueno haría falta luego subir un poco la cordura al bajar al ser locos baja un poco la inteligencia de todos menos de este bueno pues vamos a romper la vaca ahora sí que sí y poco más Tom se agacha de pronto empieza a susurrar frases rápidas porque se ha vuelto loco tío con el miedo en los ojos y el sudor empapándole la cara se arrastra por el suelo y asoma la ventana está ahí fuera la bestia la que no había podido capturar bueno pues usamos algo para espantar la fauna inexistente esto si no lo utilizamos creo que puede pasar algo malo con lo cual no es conveniente y todos locos tío nos baja un poco la inteligencia me cago en la leche bueno ya está Tom se ha alargado le quitamos al micrófono y ya está y gracias señora respondió ha estado cerca mmm encontramos queso esto creo que es una una especie de jabón una pastilla de jabón que no queremos y más latas de sopa o el calcetín para curarle a alguien la locura quizá el calcetín para curarle a alguien la locura del capitán por ejemplo iría a 32 mmm bueno seguimos a la nave a ver que es lo que nos dice una criatura azul ha empezado a limpiarnos la ventana con una escobilla y pide una limosna bueno ya como ha empezado a limpiar le tienes que pagar a ver si la lata nos da alguna cosilla de acuerdo bueno iría ya a 33 dentro del cohete más 14 químicos a cambio de la lata de sopa pues si no se no le doy nada tío estamos muertos de hambre comer mañana quizá más sopa de acuerdo ahora quiere hacer una canción por tanto es insoportable no si le digo la verdad no hace música con lo cual para que luego siga practicando y ya mañana me comen aguanten por favor aguantenme mañana me van a comer ya para ahorita niño Jesús ala perfecto le dijimos que era fenomenal su canción y seguirá tocando bien a comer aparte el calcetín quizá va a ser para ti que eres la capitán y más latitas de sopa ahora practicar en gravedad digamos cero esto pide agilidad por tanto tú que tienes flexibilidad a papear el calcetín para la capitán que pierda la locura y ya 35 bien uy se ha roto el teléfono porque salió mal la prueba tío hemos llegado ya hemos llegado ya porque es un niño tío bueno pues quizá más latas de sopa ¿no? bien un escamaluso esto si se lo doy me da energía pero es que de comida estamos muy regular el escamaluso parece que eran como animales de compañía se murieron sus dueños y estaban acostumbrados a vivir digamos a costa de los dueños sin trabajar y sin buscarse la vida a morir sus dueños pues le hace falta mendigar porque no saben buscarse la vida por ellos mismos aunque esto me daría más energía para la máquina no, no le voy a dar nada porque ya la puedo mejorar si hiciera falta la comida no me sobra tío día 36 bueno y como dice nave espacial 002 si ya sé que el cielo es negro si conozco los 10.000 decimales del número pi vas a dejar de hacer preguntas alguna vez porque los niños siempre están haciendo preguntas tío emez quiere digamos ligarse a la capitán me queda un regalo que es un botiquín por tanto aceptamos vas a comer y hacer quizá más latas de sopa pasamos turno ay dios mío que estos están como cabras espero que no me la líen tío el tomtonson y el bronco bien el regalo me ha dado un botiquín pues quizá para quitar la debilidad a este a lo mejor vas a comer y el botiquín ahora otro calcetín no la vaca de acuerdo emez ha pasado el último año de su vida previa de astuciano siendo profesor de colegio emez quiere hablarme del big bang a 20 para acá hablarme aquí del big bang y ver mi y ver mi agujero negro mi chocho picón bribón creón bribón más un artefacto bueno mmm buzón lleno pues esto creo que se rompe pero es que hace falta utilizarlo espero que esto salga bien aparte está mejorado mejorar la vaca para luego romperla creo yo y pasamos el turno y mañana quizá vamos a comer ya 39 o perdemos el manual mmm y parece que le ha sentado mal pues si lo sé le digo que no y no pierdo el manual vamos a comer y ya está ahora rompe quizá la vaca 30 químicos y 3 latas de sopa la confusión me invade capitán dice que ha oído el llanto de un niño en el transbordador y quieres buscarlo no porque aquí no hay nadie pasamos como de la mierda de acuerdo y día 40 bueno pero mira que hora es es el cumpleminuto de nave espacial 002 le he comprado un poco de 3 en 1 para los chilos de las cotillas bien pues más latas de sopa hostia esto es que puede salir bien puede salir mal un príncipe pide ayuda pero es que aquí sale mal me quedo a cero no me voy a arriesgar porque puede salir mal no me quiero arriesgar porque como salga mal me quedo a cero de comida por tanto lo siento mucho amigo mío no te puedo ayudar y poco más en fin ¿qué le vamos a hacer tío? oye capitán baby nos habla porque está loco tío mira los estantes y prepara un robo de suministros te apuntas permite las fantasías de este niño venga porque si le digo que no puede liármela tío porque está como una cabra y es muy fuerte ¿de acuerdo? más sopita pasamos el turno y día ya 42 dentro del cohete veamos y impedimos el golpe maestro ¿no? bien magnífico a Sally no saldría con un músico por tanto convencerlo para que siga con la música para que sea para que sea un maestro de la música más sopita pasamos el turno y ya ya 43 y con dos como una cabra en la nave tío que me la puedes liar bueno y le dijimos a nave espacial 002 que luche por sus intereses con mucho que se enfadara Sally bueno pues vamos a romper algo o mejoramos la máquina me falta me falta la máscara antigas quizás voy a mejorar la máquina tío por lo que pueda pasar encontramos a los bailongos una nave que nos reta un baile y saliendo bien nos dan químicos y los químicos son sopa es que hace la máscara antigua porque si hay un escape estoy muerto tío estoy muertísimo ha salido bien el combate de baile 20 químicos oh he encontrado mira esto nos va a subir la moral con lo cual puede que estos dejen de estar locos encontramos un ajedrez holográfico a jugar y esto sube la moral de la tripulación perfecto por tanto ahora ya creo que van a dejar de estar locos ya 45 hay hambre pero quizás ya comemos mañana y la tripulación está sultante pero siguen locos siguen como cabras aparte esto creo es una moral y no tengo para divertirme que es que me aburro y digamos que con esto me entretengo y no puedo tío hagamos quizás la máscara antigas ya mañana me comen para evitar niños en su mañana me comen aguanten por favor día 46 bueno a comer hemos encontrado un comunista le damos lata pues darnos digamos químicos a ver si sale bien y poco más tío a reparar algo el comunicador no quizás hacer la armadura por si me la piden de acuerdo a comer oh 40 químicos engañamos al comunista y nos creyó por tanto 4 latas de sopa y no tenemos comida ahora el espacial cargando la sesión se iniciará en 5 minutos tras muchos milisegundos de esfuerzo en el espacial 002 va a interpretar el álbum en el que ha estado trabajando por ahora lo está petando pierdo dientes por segundo su obra maestra ha sido un auténtico bajón tenemos que hacer algo y rápido si queremos que lo tomen en serio pues imagino que lo mejor sea el comunicador para que si se comunique más porque esto yo creo que no va a servir y poco más pasamos el turno y puede que consigamos ese final vamos muy bien creo yo día 48 perfecto el espectáculo estuvo bien fue una fusión de pop rock jazz y coral medieval puede que la canción canción 002 sea el gran éxito en esperado de este año bien más comida porque estamos en las últimas de papeo una transmisión para modificar nuestros genes esto cuando no tienes el botiquín te lo da por tanto lo cogemos y que poca comida tenemos tío estamos haciendo comida macha forzada para luego comer perfecto el botiquín una simulación de los lugares de nave espacial 002 el desguace alienígena al menos probable es Hollywood California ves a caja fuerte en el rincón capitán tiene el código intenta abrirla con la fuerza o la destreza en nivel 3 con lo cual si lo conseguimos y más comida pasamos el turno y día 50 en el puto cohete tío bueno y quizá mañana me coman ¿no? encontramos un papel que ponía poner algo útil en la caja fuerte gracias por nada encontramos creo que una especie de gran objeto está hueco ponemos el rayo tractor pero esto creo que es un esqueleto que nos baja la moral por tanto nada y mañana me comen otra latita más y 4 latas para 4 personas aguanten por favor no se mueran señores aguantenme día 51 y vamos a comer ya porque va tocando a papear cero de comida tío hacer más sopa otra vez se ha tomado la cámara estanca tiene digamos mucha mierda y habría que digamos cerrarla porque si la mierda nos entra y nos baja la salud y ya 52 vamos ya llévanos a tu destino nave por favor hemos llegado ahora que habrá pasado tío hemos llegado ya bien pues vamos a comer ¿no? encontramos sopa pero esto aún no ha acabado parece ¿no? no hemos acabado todavía me quedo con las latas pues mira vas a comer tú vas a comer tú que eres mi alma gemela Bribón ah no no hay más comida pues ya está creo ya está a ver qué es lo que pasa tío el final de los músicos a ver a ver a ver a ver a ver emoción intriga dolor de barriga a ver qué pasa está esto cargando y emocionante hasta el final el juego porque esto no carga a ver qué pasa vamos 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 a ver a ver a ver vamos 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 crucemos los dedos para que saque al final aunque ya había salido aquí un el logro de sting porque es que creo que salió un candado si no sale el dibujo es que no he desbloqueado todos los finales con lo cual esto no apareció creo que no lo he conseguido ahora se verá vamos leñe y qué ha pasado fin ahora cuando se verá bueno y ya está ah pues sí creo que lo hemos conseguido porque ha salido esto otra vez y no puedo comer más ni nada no puedo dar a la gente que coma va a aterrizar tocó alguno de sus temas como ofrenda de paz se escuchó claramente a la indígena de suspirar por el intercomunicador y se abrieron las puertas por fin pueda tocar su música horrible a cualquiera tío pero creo que he conseguido pero fija así la comandante Megan Man y su tripulación grabaron juntos a nave espacial 002 el temazo apaga y vuelve a encender la banda decidió llamarse Astro 5 y se fue de gira por toda la galaxia lograron un éxito y al final se separaron debido a diferencias creativas pero su canción se sigue oyendo en los centros comerciales de todo el universo bien aparte pone que sentó la base de algo llamado Contra Espacial con el que sintetizaba letras sobre la vida y un código limpio y la veneración a la vaca del cielo amasó una gran fortuna por lo demás fíjate que ascenso tiene Megan y vestía como capitán general o yo no sé qué del consejo de prevención de crisis intergalácticas y trajo orden a la galaxia Megan eres increíble maravillosa casi tanto como yo en fin coño con la vieja o sea cómo empezó y en qué ha acabado la tía bueno crecidos han reído han aprendido algo han pasado el rato pues le pueden dar al vídeo me gusta también si quieren apoyar este canal pues se pueden suscribir que es gratis y así de paso me ayuda un poquito como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas y no puedo no puedo no puedo y como siempre nos vemos en los juegos chicos